Mindfulness, atención plena a tu respiración Busca un lugar cómodo donde sentarte y cierra los ojos Lleva tu atención conscientemente hacia tu respiración Es como que tomaras tu atención y la diriges con tu mente al lugar donde tú quieres llevarla En este caso, la llevas hacia tu respiración Buscando notar las sensaciones físicas asociadas a ésta Por ejemplo, ¿puedes sentir la sensación del aire entrando por tus fosas nasales y luego saliendo de éstas? ¿Qué sientes o notas al hacer esto? ¿Percibes quizás la temperatura del aire a entrar y luego al salir? Fíjate si puedes notarla O quizás notas el roce del aire dentro de tu nariz al entrar y salir Concéntrate un momento y busca notar el roce del aire Puede resultar extraño y difícil al principio fijarse en estas sensaciones Pero verás que es un entrenamiento que te permitirá sacar tu atención de los pensamientos ansiosos Ayudándote a que estos disminuyen porque dejas de energizarlos con tu atención Sigamos el ejercicio Sigamos el ejercicio Volvamos a fijarnos en cualquier sensación física asociada a la respiración El roce del aire en tu nariz o sobre tu labio al salir el aire por la fosa nasal La temperatura del aire al entrar o al salir Ahora busca notar los suaves movimientos de tu pecho Como éste apenas sube y baja al inhalar y al exhalar Busca quedarte con tu atención ahí Solamente notando esos movimientos que elevan y bajan tu pecho El objetivo de este ejercicio es solo seguir el recorrido de nuestra respiración Y observar o sentir las sensaciones físicas asociadas a ésta Trayendo nuestra atención al cuerpo Y alejándola de la cabeza o de los pensamientos ansiosos Notas como surde y baja tu pecho Notas como otras partes de tu cuerpo también se mueven lentamente al suceder la respiración Quizás tus hombros Tus brazos Tu columna Observa Date cuenta No es fácil Pero podemos notarlo ¿Qué es lo que se hace? No tienes que tratar de cambiar tu respiración o hacer que sea diferente Tu objetivo es solo observarla y seguirla Y ver cómo se mueve a medida que fluye dentro y fuera de tu cuerpo Continúa haciéndolo durante un par de minutos O durante el tiempo que te sientas cómodo A veces al principio este ejercicio no nos resulta cómodo Porque no estamos acostumbrados a prestar atención a nuestra respiración Algunas personas incluso señalan que no pueden ubicar o sentir su respiración Si esto te sucede a ti Intenta contener la respiración durante unos segundos Y luego suéltala Dejar de respirar y luego comenzar de nuevo Puede hacer que la presencia de la respiración sea más obvia para ti Puede que tengas que practicar este ejercicio un par de veces Hasta que se vuelva fácil encontrar y seguir tu respiración Una vez que puedas hacer que sea más fácil No tendrás que cerrar los ojos Podrás concentrarte en tu respiración Mientras estés en una reunión Terminando un trabajo En clases O comiendo con tu familia Si te sientes ansioso Ansiosa Solo tienes que recordar tu respiración Y que puedes sacar tu atención por un rato de los pensamientos ansiosos Y llevarla deliberadamente hacia tu cuerpo Hacia tu respiración Buscando que ésta se haga un poco más lenta y un poco más profunda Lo que te ayudará a disminuir tu estrés Ahora puedes avanzar a la siguiente actividad del curso